De nuevo, de nuevo, de nuevo. ¡Dale! 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 ¡Ese es mío, dale! ¡Ese es mío! ¡Pasarラk, pasarラk! Yo saco, yo cuento. ¡Vámonos, Nacho! ¡Nacho! ¿Quién era frotella? ¡Alto ahí, pará! ¡Afrote ya! ¡Vaya ahí! ¡Eh, no, salga, salga! ¡Acá! ¡Eh! ¡No! ¡Sí, hay frotos ahí! ¡Vaya 25, vamos! ¡Parecen a las 25! ¡Se toca a vos! ¡Parecen a las 25! ¡Parece a las 25! ¡Parece a las 25! ¡Parece a las 25! ¡Bien, bien! ¡Parece a las 25! ¡Vale, pará la línea! ¡No sé la línea! ¡Fraco, viste! ¡Fraco, viste! En mi casa y después tampoco vamos a la otra persona todavía, y creería que no. Hasta ahí. Uno, dos, tres. Te tengo que hacer ya tirar. ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Iván. ¡Fuera! ¡Póngale 4! ¡Fuera! ¡Fuera, Facundo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Fuera, Facundo! ¡Fuera, Facundo! ¡No, no pasa! ¡Aquí están todos! Mirá, los 15 también que no hay la regla de la regla. ¡Tardete! ¿Dónde está la pelota? ¡Achú! ¡Eh, Franco! ¡Ese nivel! ¡Ese nivel! ¡Iván! ¡Iván! ¡Ese choque mi mono! ¡Iván! ¡No, cuatro no han hecho! ¡Se han hecho dos o tres! ¡Todo no me han hecho! ¡Dale! 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 ¡Todo no hay! ¡Los 1500! ¡Fraquete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale. ¡Dale! 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 ¡No te quedes, Tomás! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡La pelota, la pelota! Tomás acá, Tomás acá La marca ordenemos, Nico, Tomás, ordenemos la marca ¡Atento, Ernesto! ¡Atento con la levantada del 8! ¡Atento, vamos! ¡No te quedes! 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 ¡Alguien, alguien, alguien! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No es brutal! El cielo, o no, se lo partí. No hay gente en la línea. ¡Pedí gente acá, de este lado! ¡No hay nadie para este lado! ¡Tomás, pedí gente! ¡Tomás! ¡Pedí gente! ¡Párense! ¡Quedate, Franco, Nico! ¡Quedate ahí! ¡Párense frente a tuyo! ¡Franco, párense frente a tuyo! ¡Iván! ¡Iván! ¡Pasame dos craos! ¡Que pase el cocó! ¡Sacá gente de las formaciones, Iván! ¡Bantera! 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 ¡Esperá cada uno al suyo! ¡Miren! ¡Miren cada uno su marca! ¡Bantera! ¡Gracias! ¡Gracias!